En ocasiones la realidad supera a la ficción. La mañana del día de hoy, a través de la señal de diferentes medios de comunicación, se dio una noticia sumamente delicada acerca de Vicente Fernández. Recordemos que el cantante sigue hospitalizado en un oso comeo en Guadalajara, Jalisco. Él está internado desde hace más de tres semanas, y según el último reporte médico, el cantante permanece delicado pero estable. Pero ahora se dio a conocer una noticia demasiado delicada. Las autoridades del Hospital Country 2000 le reportaron a la familia Fernández. Una alerta con una muy inesperada situación. Se dio a conocer que una persona, de alguna manera, ingresó de manera no legal al noso comeo. Él estuvo a nada de ingresar a la habitación donde se encuentra el cantante. Por fortuna se dio a conocer que probablemente solo se trataba de un paparazzi que estaba buscando tomarle una foto al conocido charro de Huetintán, y no a un intruso que intentaba hacerle algo malo al cantante. A través del matutino de Televisa se dio a conocer que esta persona intentó entrar para tomarle fotografías al cantante. Afortunadamente, él fue agarrado por la policía en el lugar. Y ante esta muy, muy delicada situación, se tomó la decisión de blindar las entradas al hospital. Ahora, en el Hospital Country 2000 hay doble seguridad. El hospital se encuentra totalmente acordonado. La mayoría de las personas en general aseguraron que esto sobrepasaba los límites. ¿Qué cómo era posible que algún reportero o paparazzi haya llegado hasta esta situación? ¿Únicamente para qué? ¿Para obtener una exclusiva? Por esta razón se pidió que sean un poquito más respetuosos con la familia de Don Chente. Está bien, muchos podrán decir, bueno, él es una figura pública. Él es un cantante reconocido que le ha abierto las puertas al mundo entero. Pero aquí debemos de recordar que sean peras o sean manzanas, Vicente Fernández es una persona. Y al igual que tú y que yo, merece toda la privacidad. Merece respeto. Esto también se debe de aplicar a su familia. Muchos de los integrantes ni siquiera han podido ver al ídolo. Entonces, ¿qué derecho tendría una tercera persona? De entrar a tomarle una foto. El pasado lunes, el equipo médico de Don Vicente Fernández también reveló que la recuperación del intérprete sería muy lenta. Además, revelaron que de nuevo tuvieron que intubarlo. Esto fue lo que mencionó uno de los doctores del intérprete. Fluctúa entre dormido y despierto. Sigue dependiente de un ventilador, aún con esfuerzo respiratorio espontáneo, pero requiere de soporte con un ventilador. A través de los reportes médicos que se han dado a conocer en las cuentas oficiales de Vicente Fernández, hemos podido darnos cuenta de cómo está el parteaguas en la salud del cantante. De igual manera, Vicente Fernández Jr. ha sido el encargado de mantenernos al tanto, sobre la evolución de la salud de su padre. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.